Vamos a dormir la fiesta Vamos a dormir la fiesta Vamos a dormir la fiesta Esta noche bailará Desde que salga la luna Hasta el alma Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este par Para salir Que cuando me sale bien El mundo entero me ama Y tú Está bien Vamos mujer No me digas Que descansar me hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca me ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Y el paso del cual yo no quiero Encontrarme en cuenta Gracias por ver el video Y el paso del cual tú hablas A la idea Y el paso del cual tú hablas